Oye, los Reyes Magos, el Origen Día de Reyes Magos, ya comieron su rosca. Oye, yo quiero agradecer ahí a... Están muchos amigos ahí que nos invitaron rosca. No pudimos ir, pues obviamente se nos complica. Y al presidente del PAN aquí en Sonora, Gildardo Real, nos mandó ahí una rosquita aquí para nosotros. Está muy sabrosa, muy sabrosa. Muchas gracias, Gildardo, muy agradecidos. Oye, y este... Bueno, el Origen Día de los Reyes Magos pues ya todos lo conocemos, ¿no? El 6 de Enero se celebraba en las iglesias orientales, en el rito ortodoxo griego, en todo lo que era la Iglesia de Oriente. Se celebraba la Epifanía. De hecho, ellos decían que el 6 de Enero era, según la tradición que tenía esa iglesia ortodoxa, había nacido Jesús el 6 de Enero. Era la Natividad y la Epifanía al mismo tiempo, que era la manifestación de los Reyes Magos. Posteriormente, con el crecimiento que tuvo Roma, pues empezó a ganar la versión romana. Que la versión romana dice que el 6 de Enero fue cuando los reyes llegan a Belén y entregan los regalos, las ofrendas, ¿no? Que los tres ofrendas muy simbólicas, oro porque es rey, incienso porque es Dios, y birra que es un bálsamo que usaba, bueno, que es un material para embalsamar cuerpos porque era hombre, era ser humano. Todo eso estaba en la divinidad, pues. Entonces, es por eso que le llaman la Epifanía. Que los tres Reyes Magos son considerados la gentilidad, o sea, el resto del mundo. Es cuando el niño Dios se manifiesta como Dios, porque ellos lo sabían, los Reyes Magos, que no eran reyes, no eran magos nada más en la Biblia. Se les manifiesta que dicen, aquí encontramos con Dios. Y bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Que llegaron con Herodes, le preguntaron, Herodes se asustó, manda a matar a los niños de Belén para que no vaya a aparecer. Herodes era, carajo, ¿eh? Acuérdense que mandó a matar a sus hijos, que andaban, también que se les aceleraba, los mandaba a matar. O sea, y bueno, ese es el origen del 6 de mayo. ¿Y por qué empezaron a darse regalos? Los regalos es una tradición que viene de los españoles del siglo XIX. No es muy antigua. El que los reyes traigan regalos al niño Dios y por ende eran regalos para todos los niños, empieza a generalizarse en el siglo XIX, en el 800, en España. Y de ahí brinca a México. Y ahí se quedó. Sobre todo... Oye, y nada más como dato curioso que lo tenemos aquí documentado, que los tres Reyes Magos se encuentran, bueno, sus restos, en la Catedral de Colonia, esto allá en Alemania, aunque existen varias versiones alrededor de esto, porque, pues, dices, ¿y qué andaban haciendo ahí? En Colonia y Alemania, o cómo se lo llevaron para allá. Y este... Hay un relicario ahí que pesa alrededor de 300 kilos, mide uno 53 de alto y dos de largo y uno 10 de ancho. Hace algunos años, hace ya algunos años, me tocó conocer esa Catedral ahí en Colonia. Es una de las más bellas que hay en el mundo. De las más bellas, realmente. Que, por cierto, en la Segunda Guerra fue prácticamente devastada y se reacondicionó otra vez. Y ahí está. Este es el relicario ahí que podemos ver. Acuérdense, el relicario es aquel objeto en donde se guarda la reliquia de los santos. Entonces, se supone que, según la leyenda, ahí están los restos de los tres Reyes Magos. Recordar que muchas de esas reliquias fueron traídos de Oriente en las cruzadas, desde las cruzadas. Fueron adquiridas, fueron conseguidas y se las trajeron como los restos de San Marcos que está en Venecia, que las sacaron de contrabando. Entonces, esas reliquias dicen que los de los tres Reyes Magos que sí existieron, están ahí en esa Catedral de Colonia. Qué buena suerte de conocerla, qué padre. Pero ahí lo vemos. Ahí están. Son los restos, ahí aparecen. Y quedan constancia de ellos en los textos bíblicos, ¿no? Entonces, tenemos que ver. ¿Y el cuarto Reyes Magos qué onda? Ese ya fue un invento más. La leyenda del cuarto Reyes Magos que hubo un cuarto Reyes Magos. Lo que no se dice es de qué origen tenía. Muchos dicen que era mexicano. ¿Por qué era mexicano? Porque llegó tarde. El cuarto se llamaba Artaban. Fíjense, Artaban y Artón. Entonces, ahí van los tres Reyes Magos. Le valió no estar en la historia prácticamente. Ahí está Artaban. Bueno, ahí lo vemos. Según la descripción que hace, Henry Van Dyck escribió de un relato la historia de Artaban. Dice que él residía ya en el monte Uchita, allá en la zona del desierto. Y era, formaba parte de esa cofradía de científicos, de magos, que en aquel tiempo les decían, que estaban viendo el cielo y se dieron cuenta que venía la estrella. Cruzaron información entre ellos. Y Melchor Gaspar y Baltasar, que es los que vemos ahí, lo invitaron. Dice, oye, ya descubrimos que va a ser, van a ser Dios, nos va a guiar la estrella. Nos vemos en fulana parte. Y de ahí nos vamos todos juntos. De Borsipa se llamaba el lugar donde se iban a ver los Reyes. Bueno, los magos. Y cándale que Artaban llega tarde. O sea, cuando llega ya se habían ido los magos. Entonces, ¿y por qué llegó tarde? No, porque se quedó dormido y porque estaba viendo una serie de Netflix. Ni porque andaba de parranda. No, 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 no. Y no porque se quedó con sus compadres, como en el caso de Bieseris. No, porque ayudó a alguien, a alguna persona que había tenido un accidente, ya sufrió una tragedia, le ayudó y se entretuvo ahí ayudándolo. Y luego le siguieron sucediendo casos así de que se quedaba a ayudar al prójimo. Cuando llega Artaban, pues se fueron. No había. ¿Qué le iban a hacer? Pues sí. Y ahí sin ni cómo contactarse. No, no traía. Pero en el desierto dice que no traía señal. No traía señal. No traía su móvil. Para poder mandar su whatsapp. Entonces, Artaban, el cuarto rey, el rey vago no va. Cuarto rey. El cuarto rey que prácticamente nadie lo conocemos y que pues la historia lo signa, pero pues... No, y no es historia. Es una... Lo meten como personaje fantástico. Este imaginario es un libro. Pero ya lo han retomado, ¿eh? Cada día de rey... Bueno, cada seis de enero se siguen preguntando si en realidad existió Artaban o es producto de la fantasía y la imaginación de un escritor. De una fantasía. De una mente. De un escritor. Altyazı M. Gracias.